Y eso es, al estilo de banda, para todos mis compas, que se encuentra en la Unión Es americana, Zapatiele, Zapatiele Saludamos, para toda mi gente, esta niña y opera, va para mi compa Jaime Díaz, para toda la familia Díaz, y la familia Mendoza Música Y para toda mi gente, de Guadalupe del Progreso, va para mi compa Gabriel Zarate, mi compa Santiago Zarate Y échale gara Y échale Margarita Cruz, para toda la familia Cruz, que se encuentra en San Juan Somel, California Música Y échale con mis pernas, y para toda la familia Vegas, y hasta el final Vera Huy, huy, huy Música Saludos, para mis compas Rosolfo Junior, hasta California, y échale gana mis compas Música 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 Música